En Puerto Libertador, Córdoba, las víctimas se encuentran en la producción de coco, una vida alejada de la violencia. Sibata, Boyacá, 110 mujeres recibieron el título de propiedad de sus predios, La Paz es con hechos. Exombatientes en reincorporación en Cesar, abastecen comunidades vecinas con el fruto de sus proyectos productivos. Inició en Cauca la pavimentación de la vía Balboa-Argelia, una iniciativa de la comunidad en Los Pérez, programas de desarrollo con enfoque territorial. Unidad de víctimas se entregó en Putumayo la Casa Afro como medida de reparación colectiva al Consejo Comunitario del Valle de Guamués. Estas son las noticias de La Paz con Legalidad. Bienvenidos, soy Paula Jaramillo y estas son las noticias de La Paz con Legalidad. Un grupo de víctimas de la violencia dejó atrás su historia de dolor para convertirse en ejemplo de resiliencia y superación. Con ayuda del programa El Campo Emprende, hoy este colectivo recibe asistencia, equipos y maquinaria para transformar el coco en diferentes productos. Informa Claudia Torres. Cuando estaba en el colegio, Denise Barba perdió a su padre y a su hermano debido a la guerra y hoy es un ejemplo de resiliencia, pues lidera una asociación de víctimas que transforma el coco en aceite y en fruta deshidratada. Este proyecto para mí como víctima me ha dado una esperanza maravillosa porque sé que con nuestros propios recursos nunca lo íbamos a lograr. Saber que estamos formando empresa porque de esa manera tenemos que verlo y que no estamos endeudados, por ejemplo, para mí es maravilloso. El Campo Emprende entregó recursos para la adecuación y equipamiento de la planta de transformación conformada por una bodega para almacenar el producto y áreas de pelado, lavado, rayado y exprimido de la fruta. Es una emoción, es un sentimiento indescriptible porque es un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad porque son una esperanza para muchas familias y saber que aportamos también de alguna manera porque ayudamos a que ellas también no se queden en el camino. En Córdoba, el Campo Emprende ha destinado 1.640 millones de pesos para la creación de 41 asociaciones, beneficiando a 560 familias de Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Uré y Valencia. Avanza la formalización y titularización de predios en el país. Esta vez la directora de la Agencia de Tierras, Miriam Martínez, entregó en Chivatá, Boyacá, a 192 personas el título de sus predios. De ellas, 110 son mujeres. Sean ustedes bienvenidos a Chivatá. Aquí los recibimos con los brazos abiertos a la doctora Miriam Carolina Martínez y a todo el equipo de trabajo de la Agencia Nacional de Tierras. Para poder abordar muchos, muchos predios necesitamos el apoyo de la localidad. Y aquí ustedes y su señor alcalde, que con visión y con trabajo nos ha ayudado y hemos trabajado de la mano y ha jalonado a otros municipios alrededor para que también estén en este proyecto de formalización a la medida. Y agradecerles por este evento que están haciendo, créame que de parte de nosotros, las personas beneficiarias, sentimos una satisfacción por esta realización de este programa. Gratuito, eso nos diera valido una cantidad de plata. Muchísimas gracias. A todos los campesinos estamos muy agradecidos con ustedes. De verdad que esto me parece lo más maravilloso, un proyecto tan importante para que nos legalizara nuestras tierras. Avanza con éxito la reincorporación económica en el departamento del César. 216 personas que participan en el proceso abastecen a las comunidades vecinas con sus proyectos productivos. Uriel Rodríguez informa. Estoy convencido de que el proceso de paz, de que nuestra reincorporación es verdadera y que llegamos para quedarnos acá y que estamos produciendo y nuestros productos hablan por nosotros. Entre la serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, el antiguo ETCR San José de Oriente alberga a más de 100 personas en proceso de reincorporación, que hoy, con hechos, demuestran que transitar a la legalidad es posible, hilando nuevas historias de vida. La tienda como tal se llama la tienda de todos y como su nombre lo indica, los beneficios no es para una sola persona, sino es para todos. Cuando formaban parte de un grupo armado, utilizaban máquinas de coser que conservan hasta hoy, esas mismas que se han multiplicado, también gracias al apoyo brindado por Cooperación Internacional, la ARN, el conocimiento brindado por el SENA, el soporte de la Cámara de Comercio de Valledupar y la Fundación Evolución Caribe, que creen en el talento de los excombatientes. Podemos fabricar dotación industrial administrativa, dotación industrial deportiva, una camisa hecha en drill y un pantalón en índigo industrial. Tiene un cuello militar, tiene seis bolsillos, tres por acá, tres por acá. También confeccionamos estas gorras que están confeccionadas. Estas serían en drill. 120 personas adelantan su proceso de reincorporación en San José de Oriente. Allí en el Cesar, las iniciativas son múltiples, desde planes turísticos hasta una multitienda que con el liderazgo femenino ha servido incluso en tiempos de crisis pandémicas como el soporte de las comunidades. Y bueno, decir que obviamente que vale la pena, que es un paso que damos haciendo lo mejor para poder aportar algo cierto también, pues como a construir la paz. Turismo de reconciliación, deportes, un museo, avistamiento de aves, confecciones, una tienda y otras tantas iniciativas son muestra de las capacidades y la fortaleza de quienes le dicen sí a la paz y sí a la legalidad. La paz es con hechos. Inició en Cauca uno de los proyectos más esperados para el departamento. Se trata de la pavimentación de la vía Balboa-Argelia. La obra, que tiene un costo de 80 mil millones de pesos, fue planteada por las comunidades en los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET. Hace un complemento importantísimo la pavimentación de la vía Balboa-Argelia. Quizás en materia de infraestructura la obra más importante de toda la historia de esta región. 80 mil millones de pesos. Vamos a generar empleo, vamos a generar dinamismo. Nuestro agradecimiento al gobierno nacional, a los alcaldes, a las comunidades, que gracias a su lucha constante, hoy esto es una realidad. Seguimos avanzando en la implementación de los PDET, en la pavimentación de la vía entre Balboa y Argelia, beneficiando a más de 52 mil personas. Esto es un éxito total y ver cómo avanzamos en la política de paz con legalidad y adicionalmente en lograr lo que quieren las comunidades. Porque algo maravilloso está pasando en la vida. De aquí donde estoy en este momento, allá me gasto dos horas a pie, pero ya con esta placa huella se nos mejora un poquito. Excelente, es un trabajo muy significativo para nosotros. Se consolida en el Meta la sustitución de cultivos ilícitos. Un grupo de hombres y mujeres cabeza de familia recibió su diploma que lo acredita como formación en liderazgos y temas ambientales como buenas prácticas agrícolas y contratos de conservación natural. Con más de 40 horas de estudio presenciales y virtuales, campesinos que le apostaron a la sustitución de cultivos recibieron por parte del gobierno nacional y el gobierno local un diploma, el cual refleja el trabajo y la constancia en cada clase. Hoy lo que estamos haciendo es graduándonos de una capacitación para líderes, donde estamos aprendiendo a manejar muchos tipos de comunicación para la comunidad, con nosotros mismos, en nuestra vida personal. El municipio de Uribe Meta en la actualidad es reconocido por el cumplimiento a los acuerdos, manteniéndose en la legalidad y apostándole a la tecnificación de sus nuevos productos y el aprovechamiento de las tecnologías para mejorar los canales de comercialización. Es muy importante preparar los líderes, pues porque así podemos facilitar nuestra comunicación a la comunidad, podemos hacerle entender muchas cosas que de pronto más antes no podíamos hacerle entender de la mejor manera, pues para que todo pueda salir mejor. Bueno, para mí la dirección de sustitución es como la entidad que el gobierno eligió a nivel nacional, es los que llegan a los territorios donde está el programa de la coca a implementar lo acordado, eso es para mí el programa de sustitución. Bueno, hoy participamos de las capacitaciones en marco del plan de formación de líderes, es un espacio donde hemos recibido a algunos conferencistas y esto nos lleva a fortalecer los conocimientos de nuestros líderes. Para mí la sustitución de cultivos ilícitos es muy importante porque nos hace, digamos, tener un mejor pensamiento para el progreso de las comunidades, cambiando algo que no sea ilícito, algo que sea legal, entonces pues por eso para mí es importante. Los jóvenes se empoderan cada día más de las actividades del campo. La Agencia de Desarrollo Rural impulsa a través de la Asociación de Cafeteros el desarrollo en Gigante y el Ovo Huila, la tecnificación y mejora de la producción de café. En La Paz con la Calidad, así se vive el campo. Conoce la experiencia de estos jóvenes rurales cuya pasión es el campo y el café. Siempre he estado en medio de los cafetales, pero pues en algún momento también yo pensé en que lo que quería hacer era como llevar esa cultura mía como persona del campo a otro nivel, donde digamos, pues me tomé el trabajo de salir de aquí, del pueblo, del campo, me fui a estudiar a la ciudad, hice una carrera profesional donde era algo que también me gustaba, me apasionaba mucho. Entonces me formé profesionalmente durante ese trayecto, me encargué también de aprender un poco más acerca de todo el tema más técnico en términos de producción, de preparación y todo lo que implica el proceso industrial de café. La experiencia que he tenido como joven en el tema del café ha sido una experiencia muy bonita, muy chévere porque eso viene de los antepasados. Mis papás son cafeteros, mi abuelo fueron cafeteros y hemos venido con esta trascendencia del café y ahora pues teniendo más experiencia como presidente de la organización. Como joven, la verdad, algo que sí puedo decir es que el campo sí sirve, porque nosotros, el campo es como una empresa, lo que tenemos nosotros es saber administrar. Gracias a un proyecto cofinanciado por la Agencia de Desarrollo Rural por más de 412 millones de pesos, esta asociación recibió 41 secaderos y un silo que les ha permitido mejorar los estándares de calidad de su producto, acceder a nuevos mercados y aumentar la formalización de venta a escala. Este es el informativo de la paz con legalidad. La política del presidente Iván Duque para apoyar a las víctimas, para acompañar a los 13 mil excompatientes en su paso a la legalidad, para la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, para conocer los detalles de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y para obtener el desarrollo integral de nuestras zonas campesinas, de nuestras zonas rurales, acabar con las brechas que nos deparan a unos y a otros colombianos. La unidad para las víctimas inauguró la Casa Afro como respuesta a una de las medidas contempladas dentro del Plan de Reparación Colectiva del Consejo Comunitario Villa Arboleda. Informa Janeth Despitia. Llegar hasta el Consejo Comunitario Villa Arboleda no es tarea sencilla. Desde el Tigre son 30 minutos en lancha y luego una travesía de otros 30 minutos caminando. Aún así, la unidad le cumplió a esta comunidad con el aporte de materiales para la construcción de la Casa Afro. Muy agradecida con la unidad para las víctimas porque sin ellos no hubiera sido posible estar donde estamos y pues nos ha unido como personas. Para la construcción de este lugar, la unidad realizó un aporte superior a los 147 millones de pesos. Y aquí hay un plan de reparación colectiva que inició hace tres años su implementación y que va a ser cerrado ahora en el mes de noviembre. Esta entrega se hizo en el marco del cierre de la medida de restitución. También se realizó el cierre de la medida de rehabilitación con la que se entregó dotación de elementos deportivos. Hasta aquí las noticias de la paz con legalidad. Los invitamos a seguir en TikTok nuestra cuenta Estabilización Colombia y en Twitter arroba PostConflictoCo y arroba Emilio J. Archila. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana!